¿Qué tal amigos de Desacopan TVN? Pues como ven, pues miren, seguimos aquí conociendo, saludando a los talentos ¿Y qué digo talentos, señores? Desde el corazón de esta convención de promotores, amigos, yo estoy aquí en Las Vegas En el epicentro de Las Vegas, señores Oigan, ¿quién no se acuerda de esa canción de Suerte Tenido? Pues miren, el señor Manuel Guerrero, aquí nos lo encontramos, señor Manuel Pues antes que nada, gracias por regalarnos unos minutos Gracias, gracias La gente quiere saber qué anda haciendo, quiere saber chismes Déjenme decirle que en Desacopan TVN no nos gusta chismes, pero nos gusta enterarnos de todo Así que por favor, platíquenos qué anda haciendo, señor Manuel Bueno, pues aquí estamos saludando a toda la gente, a todo el auditorio Que precisamente el año pasado estuvimos por acá, hoy estoy en un truco de nuevo Y pues aquí andamos, aquí andamos, tenemos que andar aquí en la farándula Así es, saludar a la gente que hace mucho tiempo nos mira Y nos mira a través de los videos y todo eso, las prestaciones Pero acá en vivo, es una chulada saludar a la gente Así es Un saludo a la gente de Desacopan TV Les ocupa Manuel Guerrero Para que no se acuerda de ella, como dice él Y en tanto séquito como llorarás Cántanos un poquito, señor Manuel Suerte he tenido de conocerte, hoy yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma, te enseñaste el camino a mi felicidad Oiga, platíquenos cuántos éxitos, suerte he tenido Suerte he tenido, llorarás, 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 nunca más por olvidarte Y pues un sinfín de que el necio, el columpio, atrapado, buscándolos Alegres de la Sierra Y por ahí me platicaron que el legado continúa ahora con los Alegres Junior Platíquenos, ¿qué onda con eso? A ver, platíquenos Alegres Junior, hijos de mis hermanos Aquí los andamos ahorita, jugando, como quien dice Van aprendiendo los pedidos Pero ahí van muy bien Ahora sigue la dinastía Y que siga, que siga lo que viene Que siga la mata dando, ¿verdad señores? Porque déjenme decirle que aquí en Desacopan TV La recomendación siempre es ponernos en modo positivo Y cómo nos vamos a poner en modo positivo Poniéndonos esas vitaminas musicales ¿No no señor Manuel? Así es, así es, así es Y excelente Señor, pues invita a la gente a las redes sociales Que sigan, pues ahora sí que La dinastía Alegres de la Sierra Su proyecto Alegres de la Sierra Junior Y pues, puro música Síganos sintonizando y viendo por acá Desacopan TV Mucho gusto, gracias por esta entrevista La verdad que contentos y felices De saludarnos por acá Comunista del epicentro de Las Vegas Nevadas De, de este, este De esta fiesta de Fiesta de promotoras Promotores, amigos Viven ahí desde Las Vegas Y pues señores A ponernos en modo positivo Así es, modo positivo ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Saludos!